Aunque conocida por todo el mundo, hay sin embargo secretos que solo se desvelan a la luz de la luna. Es lo que ocurre en Roma, que durante el verano abre a la caída del sol muchos de sus museos y monumentos más importantes para que ciudadanos y turistas puedan tener una nueva visión de la ciudad eterna. Los símbolos de la capital italiana se llenan así cada noche con una propuesta que permite además a la gente huir del calor sofocante que impera durante el día. Gracias a ésta, visitar el Museo de los Papas y la Capilla Sixtina o disfrutar de un concierto de música clásica en las majestuosas Termas de Caracalla es posible. Como lo es también caminar por los foros romanos durante el día auténticos hornos sin una sombra para repararse pero que por la noche se convierten en un oasis de cultura. El Arapaquí, obra del primer emperador Augusto para celebrar sus victorias y el inicio de la paz romana es otra de las opciones de esta variada oferta cultural. Gracias a la realidad virtual, el antiguo monumento recobra sus colores originales permitiendo al visitante percibir la historia más viva que nunca.